No tienes escapatoria No tienes que hacer No tienes que hacer Gracias por la ayuda Ojalá tuviera más trabajo para ti Pero por el momento el radar no muestra nada más No, me refería a que quizás consigas recursos por otras vías En el puesto no se permite contratar a mercenarios Digamos que uno o dos formularios de petición se pueden perder y nadie lo va a comprobar Por eso aquí tienes, pero que quede entre nosotros Gracias por ver el video